Mi memoria tesora únicamente un recuerdo similar a lo que se vivió hoy, que fue aquel Newell's independiente del 2021, donde una volea impresionante de bravo al ángulo en el último minuto salvaba a Newell's del abismo. Y puedo resultar redundante, pero este fue un nuevo episodio de Newell's, donde lo imposible se vuelve cotidiano. Porque dar vuelta a un partido después de tres años, casi sin patear al arco, en el último minuto, y gracias a un misil al ángulo ejecutado con la pierna inhábil de un jugador que no venía jugando, es difícil de explicar en términos lógicos. Un cotejo inolvidable e inexplicable en términos lógicos. Es inexplicable en términos lógicos porque Newell's volvió a jugar pésimo, volvió a jugar horrible, volvió a no tener circulación, a no tener elaboración, a no tener sorpresa, a no tener velocidad, a no tener quita en el medio, a no marcar por las bandas. Hizo todo mal Newell's a lo largo de los 90 minutos y rompió una racha. Primero del 9, que volvió a marcar un gol. Está bien, es de penal, pero ni de penal los venía haciendo. Y después de dar vuelta un partido, creo que el último, si no me equivoco, fue aquel con Talleres en el 2021, que ni siquiera había gente en el estadio por la pandemia. Y a mí me cuesta explicarlo, decía, de una manera lógica. Yo no entiendo el planteo que hace Newell's, porque Newell's no presiona, pero tampoco es que quita metiéndose atrás y sale de contra. Entonces, se la pasa en una posición especulativa, demasiado especulativa, me sale decir a marrete, y termina dependiendo mucho de lo que hace el rival. Yo no sé en cuántos partidos va a pasar que Miljevic saque un sablazo de zurda en el último minuto y la cuelgue del ángulo, como si en vez de Miljevic fuese el croata, pero Luka Modric. A mí del partido no me gustó nada. Lo que pasa es que es difícil hacer el comentario con la euforia del triunfo, y sobre todo con la manera en la que se dio el triunfo, con la alegría que debe tener usted, o el desahogo. Llamelo como usted quiera, usted sabrá lo que siente. Pero aquí se vivió algo que va a ser difícil de olvidar, entonces, pasármela criticando todo el video puede sonar algo contradictorio, pero si yo voy a lo... Si me quedo con lo emocional, esto fue extraordinario. Mañana es el cumple de mi gran amigo y compañero aquí de transmisiones, el profesor Hernán Ledema, compañero desde el banco de la secundaria, tocando canciones de Newell's en el banco de la escuela del normal 3, y hoy seguimos compartiendo. Y la verdad, que Newell's haya ganado de esta manera, ahí le alegra el cumpleaños. Entonces, si me quedo con lo emocional, y mi familia va a estar contenta, mis amigos van a estar contentos, yo voy a estar contento. Mucho más positivo para describir, no tengo. Yendo a las acciones puntuales, decía, yo no entiendo el planteo. El doble 5 no era ni chicha ni limonada, porque no quitaba y tampoco jugaba. Newell's no tenía elaboración. Primero, porque no jugaba bien por afuera. Carabajal no es un jugador para jugar de externo, y eso que no me disgustó su partido. Tuvo dos o tres toques de distinción que mejoraron la jugada. Silvetti empezó a aparecer ya avanzado el primer tiempo y con conclusiones erróneas. Y el doble 5 no se arrimaba a jugar, y cuando se arrimaba, terminaba dando pases atrás. Entonces Newell's se la pasaba al estilo Heinze, dándose pases en forma de medialuna entre la defensa, volviendo con Macaño, para que Macaño lance un pelotazo y dividan García y el Colo Ramírez contra el Calizquierdo, que de arriba es una garantía, si bien alguna les ganó Juanchón. Pero yo no veía de qué manera Newell's podía sacar adelante el partido contra un Lanús, que estaba dentro de todo, bien paradito atrás, que tiene un Marcelino Moreno que juega muy bien por izquierda, que tiene a Salvio que juega muy bien por derecha, Bou, que es un delantero que es pesado, que es molesto de marcar, que pivotea bien y es vivo. Y con un Boggio que hoy no tuvo un buen partido, pero que es un jugador interesante también en la mitad de la cancha. Lanús lo que propuso fue un juego de mucha tenencia, algo que para mí es extraño, teniendo en cuenta que su entrenador es Zielinski, alguien que es un poco reacio a tener la pelota, es un entrenador más de corte defensivo, y sin embargo hoy Lanús vino y jugó con la pelota, sin embargo no lograba profundizar con los ataques posicionales, el elenco visitante, y lo más claro provino por errores de Newell's. Primero en la salida, en una de esas tantas salidas fallidas que tuvo Newell's, sobre todo en el primer tiempo, no me acuerdo si es Méndez o si es el Chico Pérez, el que la regala, justamente cerca del área, Bou la toca de primera para Moreno, que había comenzado activo con un centro de tres dedos, con otra que remató fácil para Macaño, y queda en una buena posición, y Salcedo realiza un cruce salvador, como el sargento Cabral a San Martín en la batalla de San Lorenzo, pero Lanús era mejor que Newell's, tenía la pelota, Newell's no presionaba, no quitaba en su propio campo, no ejecutaba contragolpes, y solo respondió con alguna pelota parada, algún centro de Carabajal, pero nada más, después mucho pelotazo, circulación muy parcimoniosa, sin proteger la pelota, que era siempre de Lanús, y la primera y casi única de Newell's en ese primer tiempo provino por un buen pase a la entrelínea de Carabajal hacia la ubicación de Silvetti, que se había centrado en esa maniobra, abre para Juanchón, que controla, se adentra en el área, pero tarda demasiado en sacar el disparo, y lo terminan bloqueando, y acá una cuestión que ya es repetitiva, en la mayoría de los partidos, sobre todo jugando de local, que es lo mal posicionado que queda el equipo en los córner a favor, hay una cuenta de Twitter, que se llama análisis táctico leproso, que lo ha remarcado ya sucesivamente, es interesante, si usted usa Twitter le invito a verla, porque es un análisis detallado, del posicionamiento de Newell's en determinadas jugadas, pero en esta puntualmente, que es algo que yo observo, y es que queda, muchas veces mano a mano en el fondo, el jugador que tiene que ir al rebote llega tarde, en este caso fue Silvetti, y el que quedaba de último era Méndez, que no tiene oficio de marcador, por más que sea defensor, entonces Silvetti, primero Newell's pierde la dividida, en la pelota aérea, Silvetti pierde el rebote, sale un pelotazo, queda mano a mano en defensa, dos contra dos, pica la pelota, un error de Méndez de ubicación, y después pierde en la dividida Méndez, y lo mismo que contra Belgrano, dos jugadores mano a mano con el arquero, y ahí también es inexplicable, el gol que erra Lanús, dos contra el arquero, el pase no es del todo bueno, y después Marcelino Moreno, le pega mal, le pega despacio, medio cayéndose, y Macaño llega a poner la mano, y sacarla al córner, pero fue inexplicable el gol que se perdió, como aquel que se había perdido Belgrano, también con una buena intervención defensiva, de Fernández Cedrés, Newell's no encontraba los caminos, circulación lenta, pelotazo a cualquier lado, empezó a aparecer Silvetti, con algunas maniobras, parecía a lo de los partidos anteriores, con gambetas, en una la hizo excelente, porque hubo un pase de Méndez, al chico Silvetti, que de espaldas tira un taco y caño, la empezó a lo Neymar, se mete en el área, pasa entre dos, pero así como la empezó como Neymar, la terminó como el amigo Alexis Balbuena, y terminó desperdiciando esa ocasión, hubo otra con un buen pase de Carabajal, un enganche de Silvetti, y un remate de zurda débil, a las manos del arquero, otra con un centro de Martino, hubo un mal control del colo Ramírez, y de una peor definición de Juanchón García, y después hubo algunas situaciones de Lanús, hubo una clarísima sobre el final, hubo una especie de meseta, también en ese primer tiempo, hubo un tiro de media cancha de Salvio, aislado, hubo un pase encortada a Bou, que descargó a Salvio, hubo un centro raso, y la sacaron con lo justo, pero lo más claro lo tuvo Lanús sobre el final, con una pasividad exasperante del mediocampo, la abrieron a la derecha, hubo un buen centro, Macaño salió a ver si llovía, y Bou debajo del arco también, emulando al amigo Alexis Balbuena, se lo terminó perdiendo de una forma cuasi insólita, lo único que tuvo Newells en los últimos minutos, fue una que hizo bien Silvetti presionando, tiró un centro, la sacaron de cabeza, Martino pateó de volea, y la sacó izquierdo de cabeza, y en el contragolpe la cambiaron para Bou, le quedó la pelota medio de arremetida, chocando con Velázquez, terminó pateando, y atajó Macaño, y nos fuimos al entretiempo, con una sensación, de la que ya venimos teniendo en general, en los partidos de Newells, un equipo que no propone, un equipo que no es intenso, un equipo que es parcimonioso, que no presiona, que no ataca por banda, que no tiene juego interno, que tiraba pelotazos, insulsos, y los delanteros no se imponían, entonces, el arqueo de Lanús, prácticamente se podía ir, sin banear a su casa, al menos hasta el entretiempo, decíamos, bueno, tiene que hacer modificaciones, porque el problema mayor, era el mediocampo, que no quitaba, ni jugaba, las jugadas que había tenido Newells, que ni siquiera fueron de mucho peligro, fueron aisladas, y Newells no se había ido en desventaja, porque Lanús falla un gol, dos contra el arquero, y falla un gol, el delantero solo contra el arco, directamente, entonces era casual, que el partido estuviese 0 a 0, y comienza el segundo tiempo, en una sintonía, exactamente igual, a la del primer tiempo, incluso con los cambios, que metió Lunari, después voy a decir algo, de los cambios que hace, porque no, no me han gustado, si bien le termina dando la victoria, un cambio, es un jugador que para mí, tiene que jugar de entrada, sobre todo cuando no estaba Nega, entra Altamirano, entra Cardoso, por Carabajal, que para mí había sido, de lo más aceptable, en el primer tiempo, y por Juan y Méndez, que no funcionó, al igual que Pérez, otra circulación lenta, de Neubels, lo deja a Salcedo, contra la Rashi, de espalda, cuál es el objetivo, de salir jugando, dando una media luna, primero que lo haces lento, y segundo para dejar, al zaguero izquierdo, que encima de derecho, de espalda y encima, contra la línea, encima la quiere jugar atrás, la deja corta, y de a usted, que Macaño estaba atento, y más o menos cerca, de la jugada, para sacarla, de milagro, por un centímetro, no se la apunteó, el delantero de Lanú, incluso creo, que le rozó, y casi se termina, haciendo el gol solo, Neubels, y después termina, haciéndose un poco, el gol solo, porque a los nueve minutos, el chico Pérez, regala una pelota, de un modo insólito, porque estaba solo, yo no sé si no le hablan, si el chico no, no sabía que tenía alrededor, pero la baja de cabeza, para el jugador de Lanú, que después no sé, si no la controla con la mano, y el retroceso de Neubels, es lento como siempre, demasiado lento, el retroceso, tal es así, que Salvio tiene, primero la oportunidad, de conducir, por el eje, de abrir la pelota, para Moreno, de ir a buscar la devolución, de recibir solo, tocar de primera, pero como si fuese, un ejercicio de entrada en calor, vio si usted viene antes, a la cancha, que los jugadores, de los dos equipos, muchas veces se ponen, a jugar un pase, pivotear y patear al arco, de primera, tacta, pero sin marca, bueno parecía que estaban haciendo eso, un ejercicio pre-competitivo, un ejercicio de definición, de un entrenamiento de martes, sin marca, no sé dónde estaba Méndez, Velázquez en cualquier lado, Salcedo habilitando a todo el mundo, y Martino más cerca de la tribuna, que de los jugadores, entonces, tocan al medio de nuevo, Salvio solo, toca de primera, y Marcelino Moreno aparece, pero absolutamente solo, como si no tuviese ni un amigo, y con mucha clase, define contra el palo, abriendo el pie, y estableciendo un 1 a 0, que era justo, porque Lanús había tenido las más claras, y sin brillar, era mejor que Newell's, y ahí la verdad, es que yo temía lo peor, no sé si una goleada, pero no veía forma, de que Newell's sacara el partido adelante, por contexto, por desarrollo, por herramientas, y sin embargo, el fútbol, por una vez, cada tanto, me sorprende, de manera grata, porque, a los tres minutos, el arquero Lozada, comete un error inexplicable, similar a aquel, del gato César, contra Rodrigo Palacio, en la Libertadores, creo que fue del 2007, que después gana Boca, con Riquelme, eleva demasiado la rodilla, y Juanchón, que va a pelear todas, termina, recibiendo el impacto, y, obteniendo el penal, un penal, que quemaba, y ahí tengo que destacar, que el Colo Ramírez, fue con personalidad, le pegó, fuerte al medio, lo aseguró, y estableció un uno a uno, que minutos antes, parecía, no digo imposible, pero sí, al menos improbable, uno a uno, la gente se levantó, y acá algo que yo no entiendo, realmente, aguantamos 30 partidos, más o menos, del Colo Ramírez, sin hacerle un gol, ni al arco del triunfo, corta la racha, se saca la mufa, y Lunari lo que hace, es sacarlo a la jugada siguiente, bueno, para mí eso fue inentendible, si bien es cierto, que el que ingresa, le termina dando la victoria, justo lo saca, cuando hace el gol, bueno, a mí me pareció extraño, y tampoco que Miljevic, le haya dado volumen de juego, desde su ingreso, pero bueno, a los 18, Newell la había empatado, decíamos, bueno, a ver cuál es la reacción de Newell, a ver si se motiva, si se incentiva un poco, decía, la gente se caía, se caía al estadio, y sin embargo, el que reaccionó fue Lanús, que ya rápidamente, tuvo dos situaciones, una con un centro raso, de Soler, y un anticipo de Herrera, que se fue apenas ancho, y otra con un mal rechazo, de la defensa, que viene teniendo, resquebrajaduras, todos los partidos, y un remate de Boggio, que terminó, tapando Macaño, entró el chico Juárez, que tampoco entendía el ingreso, de un chico, petizo, y le tiraban pelotazos, Newell no tenía la pelota, muy reclinado atrás, en su propio campo, sin tenerla, sin sacar contragolpes, salvo una, que le tiraron a Silvetti, que después resolvió mal, pero en los últimos 15 minutos, Newell se avanzó un poquito, tuvo una chance, muy clara, con un centro de Martino, que medianamente cumplió, un rechazo en falso, y Miljevic, le pega mordido, pero pasa al lado del palo, casi que, no sé si se movió la red, pero hubo gente que gritó el gol, y Lanús comenzó a minorar la intensidad, no es que haya propuesto, un juego muy intenso Lanús, a lo largo del partido, pero Sila tenía todo el tiempo, y en general llegaba, aunque sea hasta el área, y en los últimos minutos, fue casi, inexistente, el uso de los arcos, no participaban los arqueros, salvo con algún pelotazo, algún centro, inconexo, con el desarrollo del juego, con jugadas claras, e igualmente, llegando al final, el que estaba mejor parado, era Lanús, el que tenía la pelota, era Lanús, había renovado un poco el ataque, pero me parece que, no le funcionó, al entrenador Sielinski, y cuando todo terminaba, y era un empate, no sé si con gusto a derrota, creo que, en base al desarrollo del partido, Newell se había estado, mucho más cerca de perder, que de ganar, y se salvaba por el error, del arquero, en ese penal, pero iba a ser un empate, con el que nadie se iba a ir contento, y a los 48 minutos, por estas situaciones, que también son lindas, así como inexplicables del fútbol, Miljevic, pensó, que estaba jugando, en el patio de su casa, cuando era chico, que era Luka Modric, y no Miljevic, sacó un latigazo, de afuera del área, imposible para el arquero, no podía entrar más al ángulo, la pelota, aparte con la pierna inhábil, con la dificultad, que tiene en general, disparar con la pierna inhábil, colgarla en el ángulo, de la manera, en la que lo hizo, en el contexto, que lo hizo, yo creo que es un gol, que se va a recordar, por muchísimos años, así como recordamos, aquel gol de Bravo, a Independiente, en el 2021, tres años, hacía que Newell, no daba vuelta un partido, el estadio explotó, como hacía rato, no veía, y decía, es el único recuerdo, de algo similar, fue ese, de 2021, esta vez, lo pudo aguantar, porque en el partido pasado, había hecho un gol, en el mismo minuto, 47, 48 del segundo tiempo, y a la jugada siguiente, Riestra, se lo había empatado, y con uno menos, lo que había sido, un golpe, de knockout, un mazazo, al ánimo, del equipo, y de los hinchas, bueno, esta vez, lo pudo sostener, la nula verdad, que en los últimos años, se ha convertido en un rival, no voy a decir fácil, pero, casi siempre Newell le gana, vaya uno a saber por qué, y se termina quedando, con una victoria, injusta, inexplicable, pero realmente, muy pero muy necesaria, e imprescindible, Macaño, tuvo un error, en ese centro, pero también, tres aciertos, tapó la que eran, dos contra uno, tapó un tiro de afuera, salvó la que le tiró, mal Salcedo, un seis para él, Méndez, muy flojo lo de Méndez, físicamente, está varios escalones, por abajo, de lo que estuvo siempre, y sin ese atributo, no se puede destacar, tampoco estaba, en la jugada del gol, un tres para él, Velázquez, yo no lo veo sólido, Bowler recibió muchas veces, a lo largo del partido, después sacó, pero no, no me terminó de convencer, un cuatro para él, Salcedo, viene siendo el más regular, de la defensa, en el campeonato, tuvo ese error, es cierto, donde lo terminó salvando, Macaño, después en general, estuvo sólido, un cinco para Salcedo, Martino, yo creo que cumplió, salvo, el error, bueno, del gol, estaba habilitando, hasta el Leinman, y algún error, con la pelota, pero después en general, cumplió, no lo pasaron mucho, y tuvo algunos desbordes, un cinco para Martino, Juan y Méndez, muy pobre lo de Juan y Méndez, ni chicha, ni limonada, ni cortó, ni jugó, fue bien reemplazado, un tres para él, Pérez, ojalá que el día de mañana, sea Pomelo Mateo, hoy para mí, no es más que Forza, un puntito por encima, porque vamos a darle, la posibilidad de que mejore, un cuatro para Pérez, Carabajal, para mí había sido el único, que había propuesto algo, en el primer tiempo, algunos pases lindos, que mejoraron la jugada, para Silvetti, algunos centros, no mucho más, salió en el entretiempo, un cinco, Silvetti, para mí fue el que más propuso, el más incisivo, pero tuvo conclusiones incorrectas, y casi se hace expulsar, de todos modos, bien por el chico, un cinco, Ramírez, hizo el penal, y no es poca cosa, lo que sí es poca cosa, es lo que hizo, en términos generales, a lo largo del partido, no entiendo por qué lo sacaron, después de que justo hace el gol, un cinco para él, Juanchón García, tres de los últimos cinco goles, lo generó Juanchón García, solo con ir a buscar la pelota, en las disputas aéreas, así que para mí es muy valorable, un seis para él, los que ingresaron, Altamirano, no pudo acomodarse en el partido, de todos modos, vamos a darle, aunque sea un crédito, un cuatro, Cardoso, no lo he visto hacer nada, como a lo largo de todos los partidos, un tres, Miljevic, el gol que hace es inolvidable, y tiene un valor incalculable, así que un ocho, y Juárez un cuatro, Chiaverano sin puntuación, Lunari, el equipo no me gustó nada, y para mí no mereció ganar, pero tiene siete de nueve, y eso es inolvidable, un cinco para él, Macaño seis, Méndez tres, Velázquez cuatro, Salcedo cinco, Martino cinco, Méndez tres, Pérez cuatro, Carabajal cinco, Silvetti cinco, Ramírez cinco, García seis, Altamirano seis, Cardoso tres, Miljevic ocho, Juárez cuatro, Chiaverano sin puntuación, y Lunari un cinco, no mereció ganar, pero a quién le importa.